mayor te como encargado de la vía sea aquí en la vega con el procedimiento de esta persona que se le incautan los vehículos en el toque de queda todos los vehículos en combinación con la policía preventiva está reteniendo por el motivo de la violación al toque de queda más el devuelto tan pronto haya perdido su vigencia a la disposición del ejecutivo no se le impondrá multa a esta persona hasta el momento no se ha contemplado simplemente se está reteniendo para evitar la propagación y el tiempo de mayor estará detenido allá a diario llegan después del toque de queda llegan vehículos ya por desobediencia de persona entre la retención de los vehículos porque los ciudadanos de modo inconsciente insisten en transitar en violación y el nombre suyo mayor mayor departamento de escena medio